Que pensó que iba a llorar toda la vida Que pecado lo equivoca la que está Si cuando ella me tiró para una orilla Y había otra reclamando su lugar Pobrecita si piensa que estás llorando No has sabido que se te acabó el amor Que no hay tiempo para estarle rogando Sirva así otro y así estamos mejor Ya pasaron esos golpes de pecho Que me daba cuando ella me dejó No se aplica que usted es el rey del despecho Y mujeres van a ver por montón Hoy brindemos por las que se fueron Que habrá paso y que llegue otra mejor Ay Darío Gómez, Dios me lo bendiga Pa' adelante Alexis Escobar No es tu culpa si ella no quiso quedarse Tú le diste todo lo que pidió Ella quiso aventurarse en otra parte Y el lugar que le tenía se llenó Ahora vuelve a buscar mi arrepentida Muy de malas porque conmigo perdió Que pensó que si volvía la recibía Pues qué pena que su tiempo ya pasó Ya pasaron esos golpes de pecho Que me daba cuando ella me dejó No se aplica que usted es el rey del despecho Y mujeres van a ver por montón Hoy brindemos por las que se fueron Que habrá paso y que llegue otra mejor